La justicia en Panamá realmente está en un punto bajo, para no decirle que se ha convertido en un desastre. Esto depende mucho en dos factores. Primero, el factor económico, ya que la habitación de justicia es la cenicienta de los tres órganos del Estado en materia de recursos. Segundo, la gran apatía que existe, en especial entre los muchos funcionarios que hay por la situación que estamos viviendo ahora con lo de la pandemia. Una de las cosas que, por lo menos a nosotros los abogados, nos ha estado afectando es este tema de tener que ir a los tribunales a ejercer nuestra profesión de manera física sin la medida de seguridad. Se han muerto más de 25 abogados, han muerto con respecto al COVID-19. Y esto es algo que desgraciadamente la administración de justicia y los funcionarios nos han podido superar. Y tercero, también hay que ver algo. Los tiempos de la justicia no son los mismos que los tiempos normales. Es decir, lo que la persona espera que se dé en un día, no se va a resolver en un día, sino en 4, 5 o 6 días. Y muchas personas no entienden eso. Otro aspecto también es la impunidad. Existe una impunidad grande con respecto a los llamados casos de auto-perfil, para ponerle un nombre, que realmente ha hecho que las personas se sientan muy tristes y se sientan decepcionadas por lo que está pasando.